Bueno, Vladimir, vamos a conversar un poco, ¿no? De otra tormenta. Ah, de otras tormentas. Bueno, ya estamos conversando, ¿no? Pero, Vladimir, yo leía ayer una de tus publicaciones. Oye, la semana pasada recibí muchos comentarios de nuestra conversación. Ok. ¿Qué te dijeron? A ver. A ver, ok. Y los comentarios, ojo, no eran críticos, pero sí te sentían muy pesimista, ¿no? Y lo hablamos en el momento en que lo conversamos. Te sentían muy pesimista. ¿Qué pasaba con Vladimir? ¿Por qué estabas así? Yo dije, bueno, voy a preguntarle. ¿Qué es lo que pasa con Vladimir? ¿Por qué está así? ¿Por qué se siente mal? ¿O es que está basado en algo particular que le ha ocurrido a Vladimir? Bueno, gracias por la pregunta, Sergio, porque tocas una fibra humana, ¿no? Muy, muy sensible. Sí, me siento muy mal. Me siento muy mal porque estoy muy, muy triste por nuestro país. Esa es la realidad. Cuando ustedes me ven pesimista, cuando ustedes me ven incluso hasta molesto, porque muchas veces a mí también me han escrito y me dicen, Vladimir, pero si me gusta cuando te la pasas riéndote y ya ni eso haces. Te molestas, hablas y piensas que ya no hay solución a una u otra cosa. Y la verdad, ya que me permites a través de esta pregunta hablar de mí. Sí, Sergio, yo estoy muy triste por la desesperanza que se vive en mi país y por lo que he vivido con mi propia familia y mis propios seres queridos el día a día. Así que cuando me toca incluso ver situaciones como el tema de México y las visas, como el tema del sur, las personas, los venezolanos en Chile han comenzado a escribirme, amigos de Chile, a decirme, mira, ahora no sé qué hacer. Entonces me da mucha tristeza porque pareciera que no terminamos de estar en paz, Sergio. No solo los que estamos o los que están en Venezuela, sino los venezolanos que están en el extranjero. Entonces, sí, la verdad es una etapa bien oscura en este sentido. Yo no dejo de perder esperanza. Es decir, yo creo un Dios poderoso y yo creo que Dios tiene un plan maravilloso para un país que tiene que crecer. Yo creo que nosotros tenemos que pasar por esta depuración dolorosa que nos ha dejado cicatrices por dentro y por fuera y acabamos de celebrar, no celebrar, de conmemorar otro aniversario de la masacre del Junquito, algo que nos quedó muy adentro en nuestro ser. Y la verdad es que mi hija me llamó, me disculpan. Pero entonces lo que les digo es que justamente creo que tiene que el país y nosotros como venezolanos tenemos que pasar por una etapa de depuración muy importante y creo que ya lo estamos haciendo. No sé si tú coincides, Sergio, pero no solo... Mira, vamos a hacer algo. Es decir, tu hija... ¿Es tu hija? Sí. Bueno, atiéndele. Voy a... Si quieres hago un corazon. No, mi esposa está conectada, así que sé que ella la va a llamar y le va a decir que no... Que no vayan. Así que tranquilos. Ok, 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 ok. Que por cierto... No quiero. Que por cierto te cuento, hablando de esperanza, hace poco más de una semana me casé. Y estoy súper feliz. Me casé con una princesa hermosa que está conectada. ¿Qué es eso? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, nos casamos primero por el civil y fuimos a Las Vegas, pero luego viene. Viene la boda como tal, la que por supuesto tú vas a estar. ¿Me casaste en Las Vegas? No, me casé en Tampa, pero me escapé para Las Vegas y bueno, aprovechando. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, yo sé que algo... Ahí me diría Luis Carlos Díaz, que es un gran amigo, me dice First World Problem, no problema del primer mundo. Uno comienza a distraerse porque es muy fácil también. Esa es otra cosa. Fíjate que cuando me... Ya para que más de una se va a caer cuando se entere, déjame abrir los comentarios, cuando se entere que se casó la iglesia. Así es. Oh my God. Pero fíjate que hablando justamente de eso, nos pasan dos cosas, Sergio, a los venezolanos y a los inmigrantes en general, pero sobre todo a los venezolanos que estamos pasando una crisis tan fuerte. O vivimos en un luto permanente, o dejamos que la realidad, aquellos que estamos en el extranjero nos consuma y olvidemos nuestro país. Y eso es muy triste, en ambos casos es muy triste. Entonces, alguien escribía allí un poco más temprano. Decía, y no recuerdo el nombre, no sé si era Ali, no sé quién era, decía Vladimir, pero yo creo que hay que activar el revocatorio. Y por supuesto es un tema que había que abrirlo, había que abrir la discusión, ¿no? Pero antes de entrar allí y comenzar a disparar duro, porque ustedes me conocen cuando me toca hablar de este tipo de cosas, lo que sí les puedo decir, y la respuesta hacia ti, es que sí, muchas veces me ha pasado que me reúno contigo y con nuestra audiencia y hablo desde el dolor, ¿sabes? Con evidencia, con base, porque les tengo información importante que quiero compartir con ustedes, pero aún con base, duele, es la realidad. Sí, Vladimir, bueno, tú hablabas, de hecho, es lo que quiero conversar contigo como tal, digamos el tema de análisis del día de hoy es esta posibilidad de un refrendo revocatorio. Te soy sincero, yo cuando vi ayer que se iba a dar estas manifestaciones ante las sedes del CNE, dije, bueno, esto va a seguir corriendo, pero la verdad, te soy sincero, me llamó mucho la atención el haber conocido la noticia, que es noticia en el día de hoy, que el CNE pues admitió como tal la solicitud, por lo menos estas solicitudes que hicieron varias organizaciones, es decir, que se da un primer paso para este referéndum revocatorio. Yo sé que tú tienes tu punto de vista, de hecho, yo no sé, por eso quiero hablar de ello, ¿no? No es factible, ¿a dónde voy? ¿No existe para ti la posibilidad de que efectivamente Venezuela pueda darse un referéndum revocatorio? No. No. Pero de pronto es... Y ojo, yo no soy monosílabo, ¿no? Es decir, ustedes nunca me han escuchado diciendo una respuesta... No, 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 tú no vas a hablar poco, no, lo sé. Pero, ajá, no, pero ¿por qué? Te voy a contar. Porque no decirle a la gente, oye, sí, mira, hay una opción, es factible, vamos a seguirla. Hay una opción, es factible, no, no es factible. Mira, ayer, Sergio, no puedo decir con quién me reuní. Pero, ¿qué sientes del referéndum? ¿Sientes que es una estrategia política de parte del régimen? ¿Crees que estos grupos que activan o solicitan la activación del referéndum están con el régimen? No. ¿Cómo es? A ver. No, fíjate, ayer yo me reuní con una persona muy, muy importante de Venezuela. Sí. Es un analista y un asesor político venezolano de mucho renombre, no puedo decir su nombre. Y él me explicaba cuál era la estrategia nueva del régimen. El régimen hace de 15 a 10 años era un régimen que procuraba controlar prácticamente el 100% del quehacer en Venezuela, incluyendo con que si tú tenías 100 dólares en la cartera, tú podías ir preso. Ustedes recordarán eso, personas que llegaron a Maquetía y bajo esta ley de ilícitos cambiarios se llevaron presos, etc. Tú no tenías prácticamente posibilidad de poder. Había muchas cosas que no podías hacer. Para resumir la historia, me cuenta esta persona que luego de haber pasado esa etapa, ellos ya tenían planificada esta etapa de una especie de pseudo liberación, de tranquilización. Y son palabras muy, muy comunes, pero tratar de calmar las aguas, liberando algunas cosas. Por ejemplo, te acuerdas que hablábamos la semana pasada del tema económico. A partir de allí fue que me reuní con este político y él me decía, mira, ese tema económico que se que en Venezuela se esté dando este ecosistema también le conviene al régimen de alguna manera. Y me explicaba, mira, mientras la gente comienza a sentir cierto estado de progreso o de recuperación, por más mínima que sea, la gente va a tener, número uno, esperanza. La gente va a estar menos dispuesta a salir a luchar por libertades ulteriores como la democracia, la república, entre otras cosas, porque entiende que ha ido mejorando poco a poco. Me comentaba esta persona que ese era el preludio, digamos, esta estrategia económica, esta estrategia para tranquilizar un poco. Ustedes ya han visto que ha habido menos represión en las calles, que aunque hay detenciones de presos políticos, no son detenciones como la que se estaban viviendo antes de las elecciones. Todo este tipo de elementos a una persona que no conoce el background político de la dictadura en Venezuela diría, bueno, mira, parecerá que los tipos están caminando hacia una salida. Pero la realidad no es esa. La realidad es que están caminando hacia un punto en el que nos lleven otro año más, porque esto no es que va a ser un revocatorio a cinco meses ni a seis meses. Otro año más de discusión, otro año más del pensamiento electoral, que ha sido una estrategia desde el tiempo de Hugo Chávez muy efectiva. Lo que hizo que se manteniera Hugo Chávez también fue justamente el tema electoral y el tema revocatorio no es la excusa. Ahora tú dices Vladimir, pero cómo es posible que el revocatorio no sea una opción si se activa todo el país y se ponen testigos de mesa y la gente sale? Bueno, puede darse un escenario que para mí es prácticamente imposible o improbable, no digamos imposible, improbable en el que tanta gente salga y la cosa sea tan masivamente grande que pueden pasar dos cosas. Una, nos tumban el revocatorio porque no es la primera vez cuando ellos sabían que iba a perder Chávez y se encargaron de dilapidar todo, sacaron la lista Tascón y todo lo que ustedes conocen. Ese es un escenario serio que te hace pensar que eso no es una opción. Claro que es una opción. Lo vimos en Barinas y lo vimos en el resto de los estados. Es una opción tumbar toda la iniciativa que exista y hoy en día nadie está hablando de dictadura en Barinas porque ganó un segundón, como yo lo expliqué la semana pasada. No ganó el que tenía que ganar, ganó el que ellos quisieron que ganara y no estoy diciendo que en el caso de él haya algún tipo de acuerdo. No lo hay, no lo hay. Gracias a Dios pudo ganar esta persona, pero no fue quien tenía que ganar. Entonces hay dos opciones. El régimen, que es la opción para mí más probable, si se ve en inminente amenaza, tumba la opción de revocatorio. Y es sencillo, Sergio. O sea, le va a dar largas hasta que vea que pudiera. Te pregunto, no se le va a dar largas este tema del revocatorio hasta que vea si realmente cumple con algún propósito. Sí, hay tres escenarios. El primer escenario va al proceso, es decir, caminamos hacia el revocatorio, que eso es lo que va a pasar. Ustedes crean o no, o estén de acuerdo o no de acuerdo con el revocatorio. Esta va a ser la discusión desde hoy hasta probablemente diciembre de este año. Escríbanlo, escríbanlo. Y Sergio y yo tenemos tres años hablando. Anoten todo lo que yo he dicho. Yo me he equivocado muchas veces, pero anótenlo. Va a haber una discusión todo el año de sí, que si no, que si participar, que no participar. O sea, el mismo tema estéril que hemos manejado todo el tiempo. Pero no puede ser hasta diciembre, Vladimir, porque en teoría debería ser antes, en todo caso. En teoría se da cuando el régimen quiere que se dé. Si es que quiere que se dé. Así de sencillo. No controlamos el tema electoral, no lo controlamos. Entonces, puede, vamos a asumir, va la discusión del revocatorio. ¿Qué puede pasar? Si se ve que es inminente la salida de Maduro, tumban el revocatorio. ¿Cómo? Bueno, no lo hicieron con la Asamblea Nacional. Le montaron una Asamblea Nacional Constituyente, deshabilitaron todos los poderes, tiraron un golpe de Estado legislativo y hoy en día estamos viviendo las consecuencias. Número uno. O de pronto sale alguna resolución del Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto. Como lo ha habido, ¿no? Número dos. Vamos a asumir que va el revocatorio. Y el revocatorio va porque tienen controlado el tema electoral y saben que ellos no van a permitir que gane la oposición. Entonces, bajo un proceso electoral, como acabamos de pasar, quién pudiese creer, quién, que en Venezuela el régimen podría llevarse todas las gobernaciones menos dos. ¿Quién? Absolutamente nadie. No hay votos, no hay gente que apoye más. El régimen ni siquiera tiene plata para comprar votos como ocurría antes. Entonces, bajo ese argumento, obviamente uno sabría que si se da un revocatorio, bueno, se le da un tinte democrático y hubo una en proceso de elección, seguramente va a quedar sumamente empatado y termina ganando el que se quede maduro. Ese es el segundo escenario. Ahora bien, el tercer escenario, vuelvo al punto que he venido manejando hasta ahora. Estamos viendo, por ejemplo, y lo podemos unir con lo que dijo Rusia de las bases militares en Venezuela. Si en un país como Venezuela, donde no hay ningún tipo de autonomía como país, donde el país fue entregado, donde los que lideran ni siquiera son capaces de salir a la opinión pública y decir, hey, nosotros no vamos a respetar, que no vamos a permitir que Rusia venga a jugar con nuestro nombre ante un conflicto en el que no tenemos nada que ver. Así se ha aliado. Venezuela ha callado, no solamente ha callado, ha apoyado. Entonces, ante esos juegos, Sergio, un revocatorio, pensar en que es una opción, Sergio, perdóname, suena ridículo, suena ridículo. Cuando tú tienes un juego tan pesado como lo que está a punto de pasar con Ucrania y con la guerra con Rusia y que si Rusia no es que va a instalar, hace rato tiene Irán hace rato tiene y ustedes lo saben. No vamos a ir otra vez al pasado, pero de cara al presente, el que quiera creer que el revocatorio es una opción. Yo no lo critico, yo no lo y menos si está en Venezuela, porque esa es una opción que está viendo usted que está en Venezuela y que dice sabes que como ninguno de los políticos ha podido hacer absolutamente nada y no sirvió ninguna salida, yo me juego esta. Y si usted lo hace con honestidad, con convicción de que esa es su opción, vaya y yo lo apoyo. Eso es lo importante. Yo quería exponerte justamente eso, porque de pronto hay gente que sí confía, porque definitivamente hay una opción y dice bueno, no me importa este pesimismo que tiene Vladimir con respecto al tema del revocatorio, yo sí creo en eso y voy a darle con todo. Ahora, yo pondría un escenario más, Vladimir, y es que yo lo que creo y es lo que pienso que pudiera llegar a ocurrir es que efectivamente se da el revocatorio porque definitivamente siento que no hay vuelta atrás en el sentido de que hay gente que efectivamente no quiere más que continúe esta clase política en Venezuela. Pero lo que yo sí veo difícil es que se gane como tal esa revocatoria. Me explico, o sea, no van a permitirlo. Quizás no van a permitirlo. De pronto, también me equivoco y de pronto esta es la tabla de salvación. Alguna persona me lo han dicho, Sergio, me han llamado y me dicen mira, Vladimir, pero tú no te das cuenta que esto puede ser justamente la salvación para el régimen que negocio previamente una especie de acuerdo de una amnistía o algún acuerdo con un país internacional y se deje perder, porque eso también ha ocurrido, se deje perder y salga. Yo no lo creo, pero, pero sí, esa es otra opción. Entonces tú te imaginas nada más que si efectivamente llega este a darse el revocatorio y gana el revocatorio, es decir, se define que en todo caso Maduro si puede continuar en el poder, ahí se fortalece. Sí, y no Maduro solamente, el propio régimen continúa, es una estructura tan fuerte, sabe, que va mucho más allá. Fíjate que estábamos hablando el otro día de Cuba en el canal, en la estación y explicando siempre con los americanos hay que sentarse a discutir estos temas y veíamos lo estratega que fue Fidel Castro formando todo este grupo de personas. Fidel murió, se cayó, Cuba no cayó. Raúl Castro salió del poder, cayó Cuba, no cayó. Miguel Díaz Canel está allí, se ha debilitado el Partido Comunista Cubano, no. ¿Por qué? Porque la estructura, y eso es lo que no terminamos de entender, cuando nosotros como demócratas asumimos que el Estado depende de la cabeza del primer mandatario, del presidente, pero estamos en regímenes como el de Nicaragua, el de Cuba y el de Venezuela, no nos damos cuenta que la estructura para controlar el poder va más allá de la persona. Podemos sacar a Maduro mañana, señores, pero el régimen continúa. Salió Chávez, todo el mundo decía, Chávez sale y hasta aquí llegó el chavismo. Y no era la realidad. Ah, que ahora las cosas han cambiado. Sí, vuelvo al punto. Si usted, porque sé que hay muchos que están allí conectados, que creen en el revocatorio, no porque crean que hay democracia. Yo sé que ustedes no son naif y yo sé que ustedes no son tontos. Es decir, ustedes saben que ir al revocatorio es jugárselo en contra de una dictadura. Yo respeto la valentía de aquellos que lo dicen. Mira, aunque yo crea que me van a robar, aunque yo crea que no voy a poder ejercer mi derecho, yo me voy a jugar esta opción porque lo peor que puede pasar es que todo sigue igual. Entonces, cuando tú sabes que no tienes nada que perder, pues entonces tienes mucho que ganar. Por lo tanto, en mi caso, aunque me parezca que el revocatorio es estéril y es otra estrategia del Estado criminal, aún así respeto aquel que lo que insisto que por convicción, no los políticos que están jugando a la pelotica con con el régimen, porque a ellos sí no los respeto y perdónenme que se lo diga, del interinato para abajo, ya ustedes lo saben. Pero si usted, ciudadano venezolano, que está tratando de sobrevivir en el país y que está viendo las opciones, todas económicas, políticas, lo que sea, pues eso sí hay que aplaudirlo y hay que respetarlo. Fíjate, tú, aquí hay un comentario de tantos que he leído aquí, mientras tú estás hablando. Hay un comentario que dice lo siguiente, dice Goyo, Vladimir, te apoyo. Pero como estoy en Venezuela, lo único que hay por ahora es esto. Claro. Es el camino. O sea, digamos que hay como que es como que se le enciende la luz, se enciende la luz en el camino. Me explico. O sea, de pronto la gente lo ve como eso. Sí, pero cuidado, Sergio, porque nosotros, a mi modo de ver, puede emocionarte y después viene el bajón. Sí, ustedes saben cómo se cose una langosta. Una langosta se cose viva y a fuego lento. Tú la metes viva en un envase y esa langosta le va subiendo la temperatura hasta que cuando se dé cuenta que está a punto de morir, esté lo suficientemente débil como para no poder salir de allí. Yo creo que cuando me doy cuenta de cómo fueron los regímenes como el de la Unión Soviética, como China, entre otros, Cuba y ahora Venezuela, me doy cuenta que han aplicado exactamente la misma estrategia. Llega un punto en el que la debilidad espiritual en términos de lo que yo quiero como 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 democracia, como desarrollo, llega a tal nivel que pues sencillamente la estrategia es seguir seguir llevándote a desilusión tras desilusión. El referéndum es otro más, pero ustedes saben que en psicología y sé que aquí más de un psicólogo hay una cosa que se llama condicionamiento operante. Condicionamiento operante es cuando una persona constantemente está sometida a un estímulo, puede ser positivo o negativo, que hace que su conducta mejore o empeore. Entonces para nosotros el condicionamiento operante ha sido para peor. ¿Cuál es? Bueno, vamos a una elección, vamos a un referéndum, vamos a una marcha, vamos a un nuevo caudillo, vamos a... y todo el tiempo la respuesta es la derrota. Entonces nuestra conducta de lucha por la libertad comienza a disminuir. Psicológicamente es una estrategia que utilizan las dictaduras. ¿Por qué? Porque como he tenido tantos reforzadores negativos que me han tumbado la esperanza, entonces pues sencillamente ya mi brecha, mi capacidad de lucha disminuye. ¿Por qué? Porque ya estoy condicionado psicológicamente a no luchar. Y ojo, estoy hablando por mí, de pronto usted que cree en el revocatorio, no el revocatorio, que cree que esa es una opción, dice bueno Vladimir, te estás hablando por ti, porque tú no crees en el revocatorio y yo sí creo en el revocatorio. Eso es cierto, es parte de la discusión de nosotros como venezolanos, porque al fin y al cabo con Sergio, ustedes y yo hablamos como una familia. Esa es la realidad. Por aquí te consultan, Vladimir, no es la primera vez que te hacen esta pregunta, pero te lo voy a hacer igualmente, pero dicen que ¿cómo crees tú que realmente pueda haber una salida de maurismo en Venezuela? Bueno, yo lo apliqué la semana pasada. No es fácil, no es rápida, pero tampoco es violenta. Ok. Fíjese. Yo insisto, en Venezuela está pasando un fenómeno interesante que puede hacer que se debilite la estructura del Estado. Yo se los he venido comentando. Y el fenómeno interesante tiene que ver con el tema económico. Yo creo que en Venezuela las cosas se están reinventando. El país se está refundando, pero no desde la política como cabeza, sino desde abajo. La gente está aprendiendo cómo hacer sus cosas a su manera. Y en la medida en la que los haga fuertes y funcionales, independientemente del Estado, yo creo que en algún momento va a ir aguas arriba. Normalmente uno habla de aguas abajo en política, pero aquí es distinto. Aguas arriba. Yo creo que ya el tema de la política, a mi modo de ver, queda a un lado en un país como Venezuela o Nicaragua o Cuba. La política queda a un lado y lo que comienza a tomar fuerza es el quehacer de la gente que está en la calle todos los días. Yo creo que de esa manera. ¿Cómo es que puede hacer cambiar las cosas? Mira, cuando tú debilitas, cuando el Estado llega a un punto que se debilita, porque económicamente el Estado está debilitado, eso es una realidad. No tiene ya recursos, aunque esté con el narcotráfico, ya no es igual a lo que existía antes en términos petroleros. Y les tengo otro cuento más. Ustedes no sé si lo saben. Shell Company y estudios. Ustedes dirán, ¿por qué es alto? Ya van a ver por qué. Shell Company acaba de vender el 51 por ciento de las acciones de las refinerías en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos dijeron que en un plazo de cinco años ellos van a irse a la generación de energía renovable. Olvídense del petróleo como comodite. El petróleo murió. Yo no le doy mucho tiempo al petróleo y eso implica que el Estado criminal venezolano se queda también sin posibilidad de poder comerciar. Entonces, si yo tengo un Estado débil, disfuncional, sin gente, sin dinero y por otro lado tengo un país que tiene millones de personas, muchos de ellos afuera, se han creado un ecosistema de economía que no depende del Estado. Entonces comienza esa gente a generar liderazgos que no son políticos y que van a ir tomando poco a poco. Y cuando te des cuenta, el cuento de la langosta fue al revés. Terminamos cocinando a fuego lento al régimen y no a nosotros. Eso es lo que creo que pudiese pasar. Bueno, vamos a esperar. A ver, yo soy de los que siempre digo y pienso que hay que darle tiempo al tiempo y ya venimos. Aquí comenta alguien, saldrá maduro, pero va a quedar la cava. Bueno, es lo que un poco comentabas tú, aunque lo dijiste nombres, pero me imagino que decía que pudiera haber cambios, pero no de régimen, sino que de nombre. Entra quien sea en los regímenes. No importa la figura, la figura la construye el propio régimen. El liderazgo de los comunismos no son liderazgos de personas y lo hemos visto en todos los países. Así que será la cava, será Pedro Pérez, será Juan Bimba, quien sea. No importa, lo va a construir el Estado criminal, porque el Estado criminal es una estructura homogénea, muy fuerte, que se tiene que mantener por encima de las figuras. Así que Maduro, Chávez, etcétera, son fichas de cambio. La gente no lo sabe. Antes que Chávez conociera a Fidel Castro, Maduro vivía, estuvo en Cuba formándose con la juventud de comunistas cubana y fue el primero que conoció a Fidel Castro. Esto no es fortuito el que haya nombrado a Maduro como el sucesor de Chávez y no a Diosdado Cabello. Señores, eso no es fortuito. Todo esto está planificado. Así que créanme, Maduro o el nombre que sea, lo montan y no hay problema. Miguel Díaz Canel es un buen ejemplo en el caso de Cuba. Según Vladimir, no hay nada que hacer. Pregunta. No, lo acabo de decir que hay que hacer. Lo que pasa es que o no me explico bien o no lo estamos viendo también. Habría que ver. Pero insisto, si hay mucho que hacer, pero no va a ser porque no funcionó nunca por la vía tradicional de la marcha, las manifestaciones, las huelgas de hambre. Olvídese de eso. Aquí la estrategia va a ser distinta, cocción a fuego lento y la langosta ahora va a ser el Estado, el régimen. Y está comenzando a ocurrir poco a poco y no nos estamos dando cuenta. El tema económico es determinante. Yo una vez se lo dije a Jaime Bailey, la primera vez que me encontré con él en su programa, yo le dije, Jaime, el régimen llegó por un tema económico. El régimen va a salir por un tema económico. Y no estoy hablando de crisis ya, porque ya estamos en una etapa post crisis. Ahora la cosa es distinta, como se conceptualiza. Así que cuidado si hay que hacer, pero no es de la manera que normalmente nos acostumbramos. Que por cierto, fracasamos en todos. Hay alguien que escribió en la BBC de Londres hace como dos años, dijo en la oposición se convirtió en Venezuela en una coleccionista de derrotas y el régimen en un coleccionista de victorias. Duele durísimo, pero así lo escribieron. Vladimir, gracias. Ojo, amigas, amigos, quiero que lo sepan. Vladimir no es que sea yo invitando para entrevistarlo. No, no, no. O sea, nuestra conversación es más que una entrevista. Es una conversación que tenemos todos los martes. Vladimir no es dueño de la razón. Yo tampoco lo tengo. Él pone su punto de vista, es su análisis, su perspectiva de lo que pudiera ocurrir. Y siempre, bueno, tocamos, cuando tocamos el tema político, es inevitable que él tenga su punto de vista muy particular, que lo estoy diciendo porque es por los comentarios que estoy leyendo, que eres pesimista, que qué te pasa. Eso continúa. Pero bueno, él está tratando de ser lo más realista posible a gente que le gusta este tipo de comentarios, a gente que no le gusta. Y bueno, cada quien que saque su propia conclusión. De acuerdo, pero escúchenlo bien. No pesimista, todo lo contrario. Pero yo estoy viendo que las cosas están comenzando a moverse bien interesantemente. Escuchen bien. Yo sé que el tema político es pesimista 100 por ciento. Sí, señores, vamos a salir de esto por otra vía. Escríbanlo por otra vía. No estoy siendo pesimista. Va a ocurrir, pero y está ocurriendo fuego lento, pero está ocurriendo y le está ocurriendo con ustedes, los que están en Venezuela y que están viendo cómo se resuelven un problema que ningún político les resolvió, ni la oposición, ni el propio régimen. Así que cuidado, no estoy siendo pesimista. Hace dos meses sí, era sumamente pesimista, pero estoy viendo unos cambios interesantes que creo que pudieran llevarnos a la libertad eventualmente. No puedo decir lo que va a hacer ya, no tengo ni idea. Siempre lo he dicho, en la política el tiempo es elástico, no es estático. Los errores pueden hacer que se alargue el tiempo para la liberación o que se acorte. Cuidado. Gracias, Vladimir Kieslinger. Recuerden con nosotros todos los martes en este análisis, el análisis de Vladimir, arroba Vladimir Kieslinger. Gracias.